Pues yo creo que a estas alturas no habría que animar a nadie a que viniera a ver Los Viserables por el simple hecho de que yo creo que muy pocas veces un musical de estas dimensiones llama a la puerta de tu casa, en tu ciudad, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad que no hay que dejar pasar porque yo creo que es el acontecimiento teatral en Santander, en este caso, y va a ser el acontecimiento teatral de todas las ciudades de España, por las que vamos a pasar, y nada, espero que no haga falta animar a la gente que ya esté animada desde ya, para venir.